Se ha dado inicio en Roma el décimo encuentro de las familias con el Papa y desde nuestra arquidiócesis seguimos en las actividades para unirnos a este gran evento. El jueves celebraremos Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y por eso los invitamos a todos para que quienes van a celebrar en sus parroquias la Hora Santa allí se unan a orar por las familias, pues de las familias es que nacen las vocaciones sacerdotales y toda clase de vocaciones. Y de igual manera el viernes celebraremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. No olvidemos consagrar todas las familias, todas sus actividades a este corazón amoroso de Jesús.